Ya es completamente oficial y es que Cristiano Ronaldo deja de pertenecer al Manchester United se le ha rescindido el contrato y parece que su futuro se cerrará después del Mundial aunque ya están saliendo varios nombres a la palestra y todo apuntaría que podría ir al Newcastle aunque también siguen ahí las opciones de incluso volver al Real Madrid veremos a ver qué acaba pasando con todo esto, lo seguro es que ya no volverá al Manchester United se le ha rescindido su contrato después de las últimas entrevistas, después de todas las declaraciones, cacho y demás ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para la rescisión de su contrato y tendrá que buscarse un nuevo equipo para el mercado de enero como digo todo apunta al Newcastle, parece que es el favorito según están apuntando todos los medios veremos a ver qué acaba pasando pero podría ser también un equipo Champions que sería la prioridad de Cristiano Ronaldo para el mercado de enero aunque también hay que ver qué pasa en el Mundial porque el propio jugador dijo que si ganaba el Mundial se podría incluso retirar así que veremos a ver qué acaba pasando pero todo hace indicar según están informando los medios sobre todo en Inglaterra que podría irse a Newcastle aunque como digo no se cierran otras opciones como la de su posible regreso al Real Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!